Humillados, clamamos por ti Anhelando ver tu gloria sobre este país Arrepentidos corremos hacia ti Solo tú puedes salvarnos Humillados, clamamos por ti Anhelando ver tu gloria sobre este país Arrepentidos corremos hacia ti Solo tú puedes salvarnos Abre los cielos sobre esta nación Derrama Dios de tu gloria Tu pueblo anhela más y más de ti Consumernos con tu fuego ¿Por qué temer si con nosotros vas? Si tú eres quien nos sostiene En medio de la tempestad tú estás Tus promesas, Dios, nunca falla Oh 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 Nada nos detendrá, tu nombre proclamamos Humillados ante ti, soberano, ven y resplandece Gobierna Nada nos detendrá, tu nombre proclamamos Humillados ante ti, soberano, ven y resplandece Gobierna Nada nos detendrá, tu nombre proclamamos Humillados ante ti, soberano, ven y resplandece Gobierna Nada nos detendrá, tu nombre proclamamos Humillados ante ti, soberano, ven y resplandece Gobierna 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 Gracias.